¿Qué es la cooperativa de la biomedicina? Nosotros somos IMAXMED, una cooperativa de científicos del área de la biomedicina. Nuestro reto ha sido el crecimiento exponencial que hemos pasado a lo largo de estos 10 años, donde hemos pasado de ser una cooperativa compuesta únicamente por los socios fundadores a un equipo de alrededor de 100 personas. Y la solución innovadora a este reto ha sido un modelo de gobernanza basado en la cooperativa, en el que las personas, además de formar parte de tareas como puede ser el desarrollo, la certificación, la producción y la comercialización de productos y tecnología innovadora, es el centro, un pilar fundamental en la toma de decisiones. Y la cara más visible de estos resultados es el nuevo edificio que estamos construyendo, las nuevas instalaciones que abarcarán el Instituto Internacional Biomédico de Nanohidrogeles Inteligentes, donde seguir creciendo tecnológicamente y seguir innovando con el apoyo y el talento de estas personas que creen en el proyecto. Gracias. 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 Gracias.